Hola amigos, hoy me encuentro en la ciudad lacustre, Lago Ranco. Esta ciudad fue fundada el 14 de febrero de 1941 en el corazón de la región de los ríos, Chile. Hoy los llevaré a un viaje inolvidable a través de las aguas cristalinas y los paisajes encantadores del Lago Ranco y sus alrededores. Lago Ranco es un paraíso acuático que ha capturado el corazón de todos aquellos que lo visitan. Sus características únicas y su belleza inigualable son los comienzos de esta gran aventura. Hoy exploraremos I Ching Nao, Salto a los Mañíos, Lini Náue y Linaue. Cuatro lugares increíbles que te dejarán sin aliados. Aquí les presento el Salto I Ching Nao, un rincón mágico donde la naturaleza nos sorprende con sus cascadas imponentes. Estas cascadas son el resultado de miles de años de erosión, tallando profundas gargantas en la roca. El agua que alimenta las cascadas de I Ching Nao proviene de los glaciares de los Andos, que fluyen a través de arroyos y ríos, enriqueciendo la biodiversidad de esta región. Finalmente, van a dar estas aguas al océano pacífico, completando su viaje desde las alturas. El bosque que rodea I Ching Nao es un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza. Se encuentra lleno de árboles nativos como el coihue y la lenga, así como una variedad de vidas silvestres, incluyendo aves y mamíferos. Desde I Ching Nao, ahora nos vamos a dirigir al Salto a los Mañíos, otro impresionante salto de agua, que se debe su nombre al tipo de árbol nativo que abunda en esta área. El bosque que lo rodea en sus ecosistemas diversos, que alberga una amplia variedad de especies vegetales y animales. Es un lugar tranquilo y sereno, ideal para la observación de aves y la reflexión. Aquí vamos a encontrar el ruido del chucao, los picaflores, el colilargo y una serie de avesitas que mientras se va realizando el take se pueden ir escuchando. Las aguas que caen en el Salto a los Mañíos provienen de los arroyos alimentados con el deshielo de montañas cercanas, cuyo principal afluente es el río I Cúlpe, el cual sigue su curso hasta desembocar en el lago Rango. Los Mañíos te esperan con su propia magia, aquí la combinación de cascadas y las flores autóctonas crea una experiencia única. Algunas características destacadas son, las aguas que caen crean un telón de fondo perfecto para tus fotos y recuerdos. En nombre del lugar, como ya lo dije anteriormente, se ve al árbol autóctono que se encuentra, el Mañí. Caminar entre los árboles te dará sentir como si estuvieras en un cuento de hadas. Es su lugar perfecto para la observación de aves. Lleva sus miniculares y admira a las aves locales en su hábitat natural. ¡Gracias! 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 Nuestra próxima parada nos llevará al hermoso Saltos del Rhythm Now, donde el año 2017 se realizó el Campeonato de Clavados de Red Bull Cry Diamond. Aquí los valientes competidores se lanzaron desde los altos alcantinados en un espectáculo de destreza y coraje El campeonato de clavados de Red Bull Clive Diamond en Rihinawe combinó la belleza natural del lugar con el espíritu competitivo Los clavadistas de todo el mundo se reunieron para desafiar la gravedad y deleitar a los espectadores con sus acrobacias impresionantes Fue un lugar escogido para realizar el campeonato de clavados de Red Bull Clive Diamond ya que combinaba la maestrosidad natural con la emoción de los clavados Se pudo vivir la adrenalina y la serenidad al mismo tiempo Mis amigos, ahora el último salto, Milagüe Les voy a decir un secretito, no es el último salto porque hay otro que queda mucho más arriba en Rupameika Alto El río Milagüe es un curso de agua natural que fluye en la comuna de Lagorran para desembocar en el Lagorran Tiene su origen en el complejo volcánico Puyewe-Cordón-Kaui Y fluye a lo largo del muro occidental del Valle Glacial Tectónico que ocupa la falla Likini-Ofka En el curso del río Milagüe está el salto del Milagüe Cuya cascada tiene una caída de 40 metros Mis amigos, espero que hayan disfrutado de esta gran aventura No olviden dar like, compartir, suscribirse y activar la campanita para que les notifique cuando suba un nuevo video Gracias